El tiempo solemos medirlo por minutos, por horas, meses, años o siglos. La historia de la salvación, en cambio, se resume en solo dos periodos, Antiguo y Nuevo Testamento. El primero fue una preparación para el segundo. Pero, ¿sabes qué preparaba? Preparaba el evento más increíble y trascendental de la historia, la encarnación del Hijo de Dios. Si te suena rara esa palabra, llámale a Anunciación. La habrás visto muchas veces en cuadros. El arcángel Gabriel anuncia a María que va a ser madre. Ella acepta. Y en ese instante, el Hijo de Dios Todopoderoso se hace hombre, de carne y hueso, como tú y como yo, en las entrañas purísimas de la Virgen María. Jesús quiso nacer pobre, en Belén, de una doncella humilde y sencilla. La mayor parte de su vida transcurrió en una aldea, Nazaret. Creció y jugó como todos los niños. Fue a la escuela. Y ya de jovencito, se puso a trabajar en el taller de José, que le enseñó su oficio. ¿Por qué el Hijo de Dios quiso hacerse hombre sabiendo lo que iba a sufrir? Por puro amor a los hombres. Cristo, que es a la vez Dios y hombre, se encarnó para salvar a la humanidad. Salvarnos, ¿de qué? De la esclavitud del pecado. La desobediencia original de Adán nos cerraba las puertas del cielo. Cristo, el nuevo Adán, asume la naturaleza humana para que podamos participar de su naturaleza divina, es decir, de su felicidad eterna en el cielo. Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, es el Mesías, el Redentor esperado durante tantos siglos por el pueblo judío. Él nos trae la revelación plena. Nos muestra el camino que hemos de seguir, la verdad que hemos de creer, y la vida que hemos de vivir para gozar de su gloria. ¿Abandonó Cristo a la humanidad después de su resurrección y de su ascensión al cielo? Al contrario, quiso que su obra redentora siguiera hasta el fin de los siglos. Para eso fundó la Iglesia, la única Iglesia de Cristo. Para gobernarla, eligió a doce apóstoles, y los fortaleció con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Los apóstoles eran casi todos rudos e ignorantes, pero se dejaron moldear por Jesús. Él mismo los formó. Le oyeron hablar del reino de Dios, y fueron testigos de sus milagros, de su muerte y de su resurrección. Hizo participar a los apóstoles de su misión y de su autoridad para enseñar, absorber los pecados, edificar y gobernar la Iglesia. Pedro recibió las llaves del reino, la autoridad suprema en la Iglesia. Fue el primer Papa. Su misión es custodiar la fe en su integridad, y confirmar en ella a sus hermanos. Así pues, con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la revelación ya se ha cumplido. Ahora toca difundirla. Los primeros cristianos llevaron el Evangelio hasta los últimos rincones del Imperio Romano. ¿Cómo convirtieron a tantos? De mil maneras. Por la predicación, por sus escritos, por el testimonio personal de su fe. Pero también, gracias a su piedad, al esplendor del culto y a la enseñanza de la fe a sus propios hijos. Nosotros somos sus herederos y nos toca continuar. Solo han cambiado los métodos. Hoy, disponemos de medios para evangelizar impensables hace 20 siglos. El Papa Benedicto XVI nos llama a una nueva evangelización. Y cada cristiano está llamado a realizarla. El Papa Benedicto XVI nos llama a una nueva evangelización.